When will it end? When will it end? De principio de la vida lo entendí, por fortuna O montas una empresa o trabajas pa' una No hay nada nuevo, no hay secreto en estos días inquietos Donde la fidelidad no es ser fiel, es ser discreto Mi política no es ser esclavo del fan Pago el disco que yo quiero, no el que pague mi pan Miran los músicos matándose pa' entrar al festival Con mucha urgencia, comiendo en la beneficencia Tienes letras tío, el tos de la silencia Antes de que criticases mi estilo era tu influencia Me tiré a niños algunas frases Pero aprendí a ignorarlos como Mourinho al puntero láser Sube conmigo, yo soy tu cocaína Guy, Richie, Tarantino, Polanski en la ruina Vengo de familia sin biblia y sin caseta de feria Sin piso en playa o tarjeta de Iberia Colegio público, ganas en mi casa Yo no escuchaba sevillanas, escuchaba el despertador Cada mañana el de mi padre temprano Ese fue el primer sampleo con el que rapeamos Vale, tú de letras, yo de mueca Yo de Hendrix, tú de Queen Yo lo Guni, tú el padrino Yo Santana, tú de teen Yo pa' siempre, tú de paso Tú de Michael, yo de Prince Yo de Jedi, tú chihuaca Réglame la nave, en fin Flow celestial, chico No te roces mucho porque soy comercial Cuando escucho lo que dicen de mi estoico total Dote King, rimas gordas como Silo Green Pacto total He dormido en hoteles plagaos de arañas He tocado en el viña en tiendas de campaña Tendría todo el derecho del mundo a beber champaña Pero no me gusta como la bandera España Cuidado con lo que digan de Lenzi En el micro tengo más abdominales que Bruce Lee En Guantánamo no usan Mega Hubloa Allí la tortura se descarga gratis, no me jodas Todo lo que tenemos fue ganado con esfuerzo Yo me he criado en un piso de 60 metros Mi política es como sigo viviendo Cuando hay un contenedor abierto y un libro llorando dentro Yo me pego a la calle con fachas de mierda Y no soy un entendido, no he leído mucho en piezas Salta basura sobre mí porque llevo una Jordan Con toda la mierda que hay fuera sos pura demagogia También me puse ciego con el fan Echan el viña volando con setas más que Superman Musicona, esto es comercial Tú eres gilipolla, no ni nada Chupa esto, soy tu MDMA Hola nuevo día, llévame a tu melodía Cuando el mundo se vacía de alegría Mi sintonía Hip Hop envía energía de rebeldía No te miento en el concierto Todo el mundo dice Madre mía Subidón de serotonina Bajón y depresión a los tres días se confirman Le disparo a Mariano a 700 metros Y a hora de que en España haya un presidente muerto Los rayos uvas no mudan la piel de puta El político es sincero si se deja el micro abierto Cuando la imagen se destruye Solo queda al almas cuando la verdad gana Haz palmas Nada mejor encontrarás en un radar planetario Llegaron los marcianos, año mariano, la yerba santa aniversario Mi política no es un apaño ni un engaño Dos las que me lanzan van al travesaño Cuando se va a la vez 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 Cuando se va a la vez